Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, tengo trayendo la oración de la prensa europea acerca del partido de Luis Díaz el día de hoy. Jugadota a lo Ronaldinho, además, asistencia para Lucho Díaz, victoria de Liverpool que se pone a uno del Manchester City en la Premier League. Que dicen hasta el final, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Buen partido de Lucho Díaz el día de hoy. Y bueno amigos, arrancamos con los principales días deportivos de Latinoamérica y después de Europa. Liverpool gana y le mete presión al City, publica SportsCenter, derrota 0 a Leverton en el derby de Manchester City. Por la fecha 34 de la Premier, goles de Robertson y Origi. Luis Díaz es el ganador, Salomón Rondón, el venezolano que jugó para Leverton en la derrota de su equipo. O los de Klopp, que eran un punto de los de Pet Guardiola. Y esa fue la jugada de Lucho Díaz, la paró a lo Ronaldinho. Así es, de un pase de Origi, así la paró Luis Díaz. O entero para mostrar el video por temer hechos de autor. Pero así lo publica el diario Revista Semana aquí en Colombia. Pura magia, Luis Díaz inventó una jugada que puso loco a los hinchas de Liverpool. Por su parte el diario ESPN. Liverpool se quedó con el Clásico. Con un gran segundo tiempo de Lucho Díaz. La escuadra roja vence 2x0 a Leverton. En la jornada 34 los gores fueron de Robertson y Origi. Y esta es la portada del diario ESPN Fútbol Colombia. Y así lo publicó el diario AS España. El derby es red. Luis Díaz asiste en el triunfo de Liverpool. Esta es la portada de AS. Doble portada en España del diario marca Liverpool acecha al City. Y por aquí demencia de lujo de Luis Díaz. ¿Qué tal los elogios a Lucho Díaz diarios españoles? Atentos que Lucho Díaz sale en la portada principal del diario inglés Sky Sport de Inglaterra. Así es diario británico Liverpool vence a Leverton en un tenso derby. Bueno amigos eso es todo por el momento. Luis Díaz elogios en los principales diarios deportivos de Europa y por supuesto de Latinoamérica. Nos vemos. No olvides darle al video, comentar, suscribirte. Nos vemos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!